Que obole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis serramanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Raw Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que viene siendo el juego de Raw Company, si realmente está agonizando, si el juego está muriendo, si la gente se está aburriendo, si realmente ya el juego se está volviendo pues monótono, etc, etc, etc Así es de que pues bueno, vamos a comenzar primeramente con lo que si el juego está muriendo o está agonizando, y es que la verdad chicos, pues bueno, sinceramente no creo que el juego esté agonizando porque todavía hay bastante gente jugándolo Pero la verdad es de que este tipo de juegos, como todos los que son de Hyres Studios o de Hyres Studios, pues bueno, la verdad es de que es como todos esos juegos, la verdad es que no son juegos populares Tenemos Paladins, tenemos Realm Royale, tenemos Raw Company y tenemos, no sé que otro juego sea también de Hyres, creo que, la verdad no sé, pero creo que Smite, creo que también es parte de, entre otros juegos, la verdad O sea, entre otros juegos que realmente son por parte de Hyres Studios, que pues bueno, la verdad es de que no son juegos muy populares y que son juegos muy así como que muy exclusivos de gente, digamos, que lo juega muy específico O sea, de gente específica que juega este tipo de videojuegos, y la verdad es de que no me van a dejar mentir, porque sinceramente los son muy canales, son muy pocos, perdón Son muy pocos los canales que suben contenido de Paladins, que suben contenido del Realm Royale, o quien sabe si haya quien suba contenido del Realm Royale Que son pocos los canales que suben contenido de Smite, entre otros juegos, incluyendo lo que es Raw Company, que literal, la verdad es de que somos muy pocos, digamos, entre comillas, habla hispana Porque, pues bueno, también de los que son los gringos, también son muy pocos canales que suben este tipo de contenido de estos juegos Pero bueno, enfocándonos ya sea bien en lo que es en el juego de Raw Company, me he dado cuenta que, pues bueno, un tiempo para acá, han bajado ya sea bien las vistas Tanto en videos, como lo que son en algunos streams, la verdad chicos, y la verdad es de que no sé a qué se deba Bueno, por una parte a lo mejor yo sí sé a qué se deba, porque obviamente ya sé que no a todos les caigo bien, que es algo que realmente ni me va ni me viene No soy monedita de oro para caerles a todos bien, vale, ya que sabemos que hay mucha gente que le duele, que le digan las cosas como son Y las cosas realmente como deben de ser y como están pasando en ese momento Entonces, pues obviamente hay gente que le gusta estar escuchando cosas bonitas del juego que les gusta Entonces, pues bueno, la verdad es de que han bajado las vistas, pero no nada más me he dado cuenta que solamente en mi canal Sino en varios canales donde, pues bueno, han estado subiendo el contenido de Raw Company La verdad es de que son muy muy pocos los canales que siguen teniendo pues una media ahí más o menos de vistas Y eso porque estamos hablando que suben videos de, no sé, suben videos ya sea bien de contenido Digamos así como que es que se filtró el nuevo personaje, se filtró skins, se filtraron modos de juego, se filtró esto Y lo que viene posteriormente y lo que han modificado, o sea, realmente chicos, sinceramente Y para serles súper sincero, creo que por lo menos de los canales de habla hispana Somos muy pocos los que subimos gameplays de video, o sea, de partidas, vaya, no, ya iba a decir gameplays de videojuegos Y este, partidas, vaya, no, o sea, que subimos gameplays de partidas La mayoría de los canales es así como que, ah, sí, este, se filtró esto, se filtró aquello Viene esto, viene aquello, se va a modificar, bufeos, nerfeos Y eso es lo que realmente a la gente le gusta, ver qué tanto van a mejorar el juego O no lo van a mejorar, o qué onda Entonces, en ese aspecto, pues yo sé que a mucha gente le interesa más el estar viendo qué es lo que se viene dentro del juego Que está realmente viendo, ya sabía, en alguna partida Que por muy buena que sea la partida Simplemente es que no le llama la atención Porque juegan otra cosa Y que realmente este tipo de jugadores son casuales No son jugadores que realmente se estén dedicando a jugar simplemente Rogue Company, o únicamente Rogue Company Entonces, la verdad chicos Es de que, sinceramente, el juego no siento que esté agonizando Si bajaron las vistas, si claro Bajaron las vistas Porque pues obviamente, vuelvo a lo mismo La gente lo que quiere es estar ahí chismorreando De saber qué es lo que viene, qué no viene, qué nerfearon O a ver qué tanto critican al juego Quién lo critica más, quién lo critica menos A ver quién me cae mal y quién me cae bien A ver quién le lambe las pelotas al juego o a la empresa O a ver quién no, wey Y el que no se las lamba, pues entonces me cae mal, wey Y así, ok Entonces, realmente el juego no creo que esté agonizando No creo que esté muriendo Simplemente que son como todos los juegos de Hyderus Studios Que pues bueno, básicamente No son juegos populares, vaya O sea, no es un Apex Legends, no es un Warzone No es un Battlefield, no es un Call of Duty No es así como ese tipo de juegos Así que llaman mucho la atención, vaya, no Aparte de que, pues bueno Sabemos que esta gente, pues realmente No le gusta estar metiendo mucha publicidad A lo que es el juego Porque la verdad chicos, creo que Splitgate, yo creo que se quedó pobre De tanta publicidad que le metieron al juego Y que realmente el juego realmente no levantó O sea, realmente el juego no despegó ni nada Entonces, pues bueno Así es lo que está pasando con Raw Company Yo digo que más bien lo que está pasando con el juego Es de que se está volviendo demasiado monótono La verdad, o sea Se está volviendo un juego Que realmente todos los días es lo mismo Es lo mismo y es lo mismo Entonces, sinceramente chicos Hay muchos jugadores Hay muchos jugadores Que realmente siempre dicen No, es que ya quiero que metan el contenido Ya quiero que metan más contenido Ya quiero que metan esto Que metan aquello Y cuando meten lo que es el contenido Nada más les dura uno o dos días el gusto Y después Ya quiero que metan más contenido O sea A ver brother Pues si tampoco ni que fueran Enchílame esta O simplemente de agarrar y decir Ah si wey Ponle así tantito Y mañana más contenido Y mañana más contenido O sea No confío Esto no es Fortnite señores Esto no es Fortnite Lamentablemente Fortnite murió Porque dejó de meter contenido ¿Y por qué murió Fortnite? Porque acostumbró a su comunidad A que cada semana había algo nuevo ¿Y qué pasó cuando se le acabaron las ideas? Nada más ustedes díganme ¿Qué pasó cuando se le acabaron las ideas a Fortnite? Simplemente el juego murió Así de simple Así tendrá digamos Las mejores colaboraciones Marvel Con DC Tendrá las mejores colaboraciones con Resident Con cantantes Con lo que sea Lo que ustedes quieran de Fortnite La verdad es de que Fortnite ya O sea está muerto Fortnite Fortnite ya se habla muy poco No digo que nadie lo juegue Porque realmente si lo juegan Pero se habla muy poco del juego Y eso es lo mismo Que está pasando aquí en Raw Company Aunque nada más que la diferencia Es de que pues bueno Obviamente aquí Ellos nada más están acostumbrando A la comunidad A que determinado tiempo Hay evento A que determinado tiempo Hay nuevo contenido Nuevos mercenarios Nuevas armas Etcétera Etcétera Vaya ¿No? Entonces O nuevos modos de juego Entonces Sinceramente chicos Esa gente que todo el tiempo Pide contenido Y que nada más Pide contenido Para jugarlo uno o dos días Y ya Así de Ah ya ya jugué uno o dos días Ah si ya me aburrió Yo quiero que metan más O sea Brother Es que realmente No están mal chicos Están mal Pero bueno En fin Ese es otro punto Que no voy a tocar Simplemente Yo pienso que el juego Se está volviendo monótono El juego se está volviendo Aburrido Porque realmente O sea Los modos de juego Realmente como que van muy lentos Y nada más le dan rotación A los modos de juego Donde pues bueno Ellos creen que tiene más afluencia de gente En este caso Pues bueno Mucha gente Bueno no mucha gente La verdad es de que Varia gente Varias personas Varios jugadores Pedían a gritos Que no quitaran el modo extracción La verdad Pero es que yo Realmente yo no veía Que alguien jugara extracción La mayoría jugaba Este Ranked Sinceramente Jugaban Ranked Y pues bueno Eso también De alguna manera Perjudica el juego Porque son jugadores O los poquitos jugadores Que tenías jugando Este modo de juego De extracción Pues ya se fueron Porque ya quitaste extracción Entonces Otra de las situaciones Es que el juego Realmente no lo arreglan Chicos El juego sigue teniendo Demasiados errores Digamos No puede decir Que bugs Porque realmente No hay Así como que Unos bugs Que digas Oh no manches Tiro por viaje A cada rato Me sale un bug Pero la verdad Es que si tienen Muchos errores A que me refiero Con los errores A que por ejemplo Muchos me decían En las encuestas Que jugaban Todo el tiempo Jugaban asalto Que era lo único Que jugaban asalto Pero wey Como es posible Que jueguen asalto Si todo el tiempo La gente se la pasa Saliéndose de las partidas Literal chicos O sea Todo el tiempo La gente se la pasa Saliendo de las partidas En el modo asalto En el modo rank it La vez pasada Estaba yo Platicando con un suscriptor Que por cierto Le mando un super saludote A mi querido Luis Mesa Que estábamos platicando Acerca precisamente De lo que son las rank it Que realmente O sea Realmente no hay algo Que te motive En las rank it Para poder seguir jugando Lo que son las rank it O sea Realmente No hay algo Que te den por llegar A mercenario Siempre te dan El mismo El mismo icono Del mercenario Y te dan Bueno Quien sabe Si sigan dando Ahí un avatar Y un banner Etc Quien sabe Si lo sigan dando Pero la verdad Es de que Realmente no hay algo Que te motive A seguir jugando Lo que son las rank it Como en Rainbow Six En Rainbow Six Cuando tu juegas Un modo rank it Te dan unos amuletos En este caso Algunos colgantes Por cada rango Que tu tengas En este caso Bronce, plata, oro, diamante Este Platino, champion Por cada uno De esos rangos Te dan un amuleto O te dan un colgante Para tu arma Pero obviamente Entre mas rango tengas Pues obviamente El colgante Viene siendo mas chido Que es lo que deberían De hacer aquí Si vas a hacer algo De rank it Y para que poderlos motivar Pues realmente Dales algo Dales un colgante Dales un skin Dales algo Que realmente puedan Ellos presumir Vale Dales algo Que puedan presumir Cuando están en una partida Dales un icono Mas chido Cuando lleguen al mercenario Dales unos banners Super mamalones Para que pues bueno De esa manera Pues bueno Puedas digamos Motivar a la gente A jugar las rank it Ahora En cuestión de los modos En la rotación De los modos Por tiempo limitado También O sea Literalmente Hay muchos modos de juego Que a mucha gente les gusta Y que aun así Aunque les guste a la gente Los quitan Y ponen otro Entonces Sinceramente chicos Ahora que metieron Lo que es el Battlezone Hay mucha gente Que juega el Battlezone Pero realmente Tampoco no es como Que sea todo Digamos Por lo menos El 70 o 80% De los jugadores Juegan Battlezone La verdad es de que Yo siento Que por lo menos El 70% De los jugadores Juegan Team Deathmatch La demas Están divididos Entre Battlezone Y lo que es El modo asalto Y lo que es El modo ranked Pero la verdad chicos Yo siento que hay más gente Jugando el Team Deathmatch Que cualquier otro modo De juego Entonces sinceramente El juego Realmente no es que Esté agonizando El juego no es que Esté muriendo Sino simplemente Que la gente Se está aburriendo De jugar Sin obtener Nada a cambio Ahora tampoco No digo que den Skins Super buenísimas A cambio De ganar partidas De kills Y todo ese rollo No Pero pues igual Alguno Que otro reto Semanal Alguna skin Por acá Sencillita No importa Algún reto No sé Que tengas que cumplir Y que si cumples el reto Te dan algo A cambio O sea tampoco No les estoy pidiendo Que regales una skin Super mamalona Cada vez que cumplan El reto Pues obviamente no Pero pues bueno No sé Tipo evento Así como la maestría De armas Que estuvo muy buena Mucha gente Se clavó con eso Y pues bueno O sea ese tipo De eventos Así a lo mejor Un evento semanal Darles un banner Darles un avatar Una skin sencillita Para el arma Una skin sencillita Para el mercenario Etcétera Etcétera A lo mejor No cada semana Pero cada 15 días Que se yo Algo que realmente Motive a la gente A seguir jugando Rock Company Pero la verdad chicos Es que realmente Realmente Se están dedicando Nada más A hacer puras cosas Que ni al caso Sinceramente Pero bueno En fin chicos La verdad es que yo siento En mi punto de vista Siento que no está muriendo No está agonizando el juego Hay muy poca gente jugando Si es cierto Hay muy poca gente jugando Porque pues bueno Obviamente como les vuelvo A comentar La gente ya se hartó Del juego Sinceramente ya se hartó Del juego Se está aburriendo Y pues bueno Obviamente poco a poco Se están saliendo Y están yendo a jugar Otras cosas Y la verdad Con todos los juegos Que se vienen El próximo año Confis Olvídense que Rock Company Siga vivo Y si sigue vivo Será nada más Así como que Muy específica gente Que juegue el Rock Company Porque la verdad Es que el año que viene Vienen muchos juegos Muy muy fuertes Y que la verdad Mucha gente Ha estado esperando Desde que anunciaron Su salida La verdad Confis Pero bueno Ahora si que Como siempre Me gustaría leer Sus opiniones Sus comentarios Ustedes que creen Que esté pasando Con lo que es el juego Ya saben que me gusta Leerlos Y que pues bueno Nada me les pongo Un corazoncito Para no crear Esa controversia Pero yo sinceramente Chicos El juego no está muriendo Ni está agonizando Simplemente Que se está volviendo Monótono Aburrido Y que realmente No hay beneficio Alguno Por algún tipo Digamos De reto O algo que te den Vaya no Por estarlo jugando Pues todos los días La verdad no La verdad no veo Que haya algún Algo Algo que realmente Te motive Para poder seguir jugando Ese tipo de modo de juegos Ahora me comentaban Que si el Battlezone Lo ponían en Ranked También estuviera de lujo Y la verdad es de que si Estaría genial Que pusieran el Battlezone En Ranked Pero pues vámonos Si vamos a volver a lo mismo De que vas a llegar A un determinado rango Y no te van a dar nada Pues va a salir Absolutamente lo mismo Así es de que Pues bueno chicos Con esto concluimos Lo que es el videito Que espero que te haya gustado Espero que te haya servido Pues bueno Esta pequeña crítica Y pues bueno Esperemos que también Más adelante Pues bueno Puedan revivir el juego Con cosas más chidas Mientras tanto Yo me despido Nos vemos en un nuevo gameplay Pásenla chido Cuídense mucho Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go Team No olvides dejar Ese like Todo recolino Que ya saben Que se ayuda Un montonazo Y ole Con fin Muchísimas gracias Por haber visto El videito Creo que Espero hayas dejado Ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito Más reciente Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo Un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go Team El Chavit El Chavit El Chavit